Un nuevo evento llega a Pokémon Escarlata y Púrpura teniendo como protagonista a Cinderace. Vamos a ver todos sus detalles. Tal y como nos cuenta el Twitter de Team Eevee, se trata de un evento que comienza el 30 de diciembre hasta el 1 de enero, que al igual que ocurrió con Charizard tendrá una segunda tanda desde el día 13 hasta el 15. Este Pokémon tendrá el teratipo lucha y probablemente ataques como patadas alto-alta, así que hay que tenerlo en cuenta. Solo se podrá capturar una vez por partida y vendrá con su respectivo emblema en batibilidad, como toda teraincursión de 7 estrellas. La incursión tendrá Shiny Lock, lo que quiere decir que no puede aparecer en Shiny, aunque sí que podrás conseguir su versión variocolor mediante la crianza en Picnic. Adicionalmente al evento de este Pokémon se ha presentado otro menor para ir amenizando la espera, en el cual te enfrentarás a Delivir con todos los teratipos desde el día 23 al 25 de diciembre. Espero que disfrutes ambos eventos. Pronto subiré la mejor build para enfrentarte a Cinderace para que lo puedas humillar y farmear esas suculentas recompensas. Por hoy esto es todo, un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!